¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Piom! 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 A la derecha Arriba estaba Policarpio que ha ido a arreglar el oxígeno junto conmigo Y luego ha estado re boñeñeñeñe No he visto a nadie por la parte de la derecha Vale, yo estaba arreglando el oxígeno en administración Sé que estábamos Sara, el Yepas Sí, tú entraste Sí, sí, con el Yepas Y cuando íbamos para allá lo apagaron ¿Quién lo apagó eso, Momon? ¿El oxígeno lo apagaste? Lo apague yo Lo apague yo ¿Y te cruzaste con alguien más? Lo apagó Momon o Policarpio Porque Policarpio acababa de decir que él también Sí, sí, no lo apagaba Había otra persona conmigo Y hemos apagado dos O sea, me parece que era Momon, ¿eh? ¿Quién ha votado, Yepas? Eh, no, Esquipe Ah, vale, estaba flipando, Diego Pero lo tienes que ver Súper rápido Igual el chico hubiera visto al futuro Lorito, Lorito, ¿a quién voto? A mí Pero ten criterio ¿Cómo que ataca? No podría hacerle eso Esquipe No lo metéis Sí, Esquipe No hay pruebas, no hay pruebas Esperaos un poco, ¿eh? No quiero perder otra Tampoco hay pruebas Si yo digo que Pato se lo merece Tampoco hay pruebas De que seas un otro Asesinos tristes, ¿eh? Asesinos tristes Sí, la verdad Es que están tardando Matar a la gente Asesinos tristes Asesinos tristes ¿Qué haces? Caí no hay misión, perro Caí no hay misión, perro Caí no hay misión, perro Caí no hay misión ¿Qué ha pasado? Me acabo de meter un cadáver Tengo yo la palabra ¿Un cadáver de quién? Axocer estaba en el ministro Aurelio Uy, pues Aurelio estaba con Axocer Dime ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno Podría estar mejor También te digo ¿Por qué? Tienes razón Y yo creo que estarías mejor Fuera de la puta nave nodriza Asesino de mierda Ojo Estabas en las cámaras, ¿no? ¡Soy el cámaras! Porque te he visto pasar corriendo Para darle al botón ¡Sí! ¡Doy asco! ¡Doy asco! ¡Sí! ¡Y lo digo con orgullo! ¡Doy asco! Pues ya está Pues ya está Yo te digo una cosa Yo te digo una cosa Me cago en tu puta madre ¡No! ¡Uy, no! ¡Uy, no, no, no! ¡Asesino triste! ¡Hasta aquí! 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 Escúchame, hay que hacer tareas No mirar por las camaritas Pero si ya las tengo ¡Cierto, es cierto! ¿Cómo lo van a tener? ¡Ya! ¡Hasta aquí! ¡Es el compañero! ¡Es el compañero! A ver si matas a alguien Es el compañero A ver si matas a alguien Es nuestro killer, eh Tengo compañero o compañera Triste ¿Sabes qué es lo mejor? He mirado un segundo Y te he visto matar Un segundo Te has convertido en lo que juraste destruido ¡Cierto, eh! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Qué asco me dan los cámaras! ¡Qué asco! ¡Estoy cagadísimo, tía! ¡Estoy cagadísimo, tía! ¡Estoy cagadísimo, tía! ¡Eso es cierto! ¡Ay es pero sólo aquí! ¡Estoy cagadísimo, tía! ¡Eso es cierto! No, no, no. No, no, no. Van a ganar por misiones. Van a ganar por misiones. Sabotea, sabotea, puto. Sabotea, puto. Sabotea, puto. Chita. Mon, Mon, Kun. No, no, no. Mon, Mon, Kun. Mon, Mon, Kun. Lo ha matado, lo ha matado, Mon, Kun. Mon, Mon, Kun. Chita, Mon, Mon. No, no, no. Escuchadme, hazme caso. Sara, Policarpio. Hazme caso. Sara, Policarpio. Votad a Pachita. Callaos un momento. ¿A quién le quedan pruebas? A mí. Me quedaba una en seguridad. Ya está. Justamente la habéis reportado ahora. Eh, a ver, yo tengo que decir una cosa. ¿He visto? Espera, espera, o sea, espera. Sí que es cierto que he visto a Mon, Mon, con Reborn, la última vez que me crucé con ellos. Sí que sí, que han entrado por la puerta a apagar las luces, para atenderlas, y lo han matado. Le han cortado el cuello. Tu prueba. Solo queda tu prueba. Pues ya está. Vamos a hacer. Da igual, pero es que podemos ganar ya mismo. Votad a Mon, 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 espera. No me creo jugar. ¿En serio que ha sido Mon, Kun, que es mi cara? Que iban juntos, se han entrado juntitos por la puerta. Que queda una prueba, pero es que ya ganamos ya. Una botata, Perchita, que lo ha rajado delante mía. Una prueba. Que he ido a arreglar el único que ha rajado delante mía. Mon, Mon, Kun. No, 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 no. No quiero ser que me digan los dos. Yo es que sospechaba desde el principio de Perchas. Es que ese es el tema. Ojalá hubiera sido yo. En serio, pero se iba con Reborn. Que lo he rajado delante mía. Lo iba con Reborn. Quedan uno o dos. Queda uno solo. Policarpio, queda solo uno. Queda solamente uno. Que si queréis ganar la partida, si queréis ganar la partida, botata, Policarpio. ¿Qué ha sido mi cara? ¿Hemos dicho video de fierro? ¡Mom, Mon, Kun! Vamos, da igual si queréis. Esquipear y que hagas ahora la misión. Pero es Perchita. Vamos con Charo y hacemos la misión. Y ya está. Venga, va, lo que queráis. Yo he aportado Perchita. Es Perchita. Yo he esquipeado. ¡Mom, Mon, Kun! Es que solo queda una misión. Que no es Momon, hostia. Que está obsesionado conmigo. Que lo he visto. Porque lo he visto. ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Mi cara! Charo, que lo he aportado porque lo he visto. No, 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 triste porque vas a perder igual. Aunque me echen ahí. ¡Ok, esquipea! ¡Vamos! ¡Vas a perder tú! ¡Vas a perder tú! ¡Te vamos a pillar ahora! ¡Te vamos a pillar ahora! ¡Te vamos a pillar ahora! ¡Vamos a pillar ahora! ¡Porque no fíais de mi puta palabra! ¡No, Mon, Kun! ¡No vayáis a reparar nada! Directos a hacer la prueba. ¡No, Mon, Kun! ¡Momo Kun! No me la quería jugar. Sabía que la metrics lo decía yo. No, no me la quería jugar. ¿Pa' qué jugársela? Si es que para qué jugársela. No te ha faltado mucho, eh, tampoco. No le ha faltado nada. La verdad. ¿Eso? ¿Para qué jugársela? Si es que no sé por qué queríais jugársela. Claro, era absurdo. ¡Mamamkul! 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 Es que... Es que... Es que... ¡Mamamkul! ¡Mamamkul! Me ha pegado eso, eh. Sí, sí, sí. ¿Te gusta la piedmana? Te reviento. ¿No? Te reviento. ¡La fralita! Te reviento.